¿Qué tal amigos de Radio Oro? El 10 de mayo sin duda es la fecha más importante en todas las familias, pues es el día que se festeja a la persona que nos dio la vida. Pero ¿cómo celebran los poblanos y cuánto gastan? Acompáñeme para ver qué nos dicen las personas entrevistadas en el Centro Histórico. ¿Cómo celebra usted el 10 de mayo? Yo lo celebro en unión de mis hijos, siempre y cuando ellos puedan, ¿verdad? Porque hay que respetar si ellos pueden y si no, pues también no sentirse mal. ¿Cómo vas a festejar el 10 de mayo? Ah, pues me gustaría llevarla a un restaurante, pues ese día que ni cocine ella ni que cocine yo, ¿verdad? Pues para estar contentas las dos. Pienso regalarle un pastelito y unas flores porque pues se lo merece, ¿no? Una vez, como dicen, no solamente el 10 de mayo, hay que hacerlo diario, pero pues es un día grande, pues la verdad hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo cuánto estimas gastar? Aproximadamente como 200 pesos ya mucho. No sé, como 2 mil pesos a lo mejor. Pues como unos 500 sería poquito. Es poquito, unos 500 pesos. Más o menos que pretenden regalarlas. No sé lo que estamos viendo, ropa o, aparte de salir a comer ropa o algo así. ¿Y en esta ocasión qué espera o qué le ha pedido a sus hijos que le regalen? Este, me llevaron a Juquilita y estoy muy agradecida, entonces yo ya siento que ya ese fue un regalo anticipado, aunque no me lo dijeron ni se los he dicho. Que me regalen flores. Flores. ¿Qué tipo de flores? Orquídeas. 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 Oye, ¿y para usted qué significa ser madre? Ay, es una palabra tan infinita y tan grande, la dicha de sentir a un ser divino acá en nuestro vientre. Se siente hermoso y lo más grande de la vida. Yo tengo también dos pequeños y para mí mis hijos son lo máximo. Tener a mi mamá todavía es un milagro porque pues sin ella no soy lo que soy ahorita, o sea, si un día me llegaba a faltar mi mamá, créeme que se me acabaría el mundo. Hacerse cargo de nueve hijos sola, sacarnos adelante a todos sin ponernos a trabajar nunca y querer siempre lo mejor para nosotros, es el gran ejemplo que tengo hasta la fecha. Me enorgullece demasiado esa mujer, mi madre. Pues para mí significa todo, todo, todo lo que es todo. Que se la pasen bien todas, que tengan un bonito día, el día todas las mamás, todas, todas. Felicidades de todas las mamás. Igual sí, felicidades de que le den todo lo que quieran. Aprovechen a sus mamás, que es lo más importante que tienen en la vida, a lo mejor muchas personas no tuvieron la oportunidad de crecer con una familia, pero pues las personas que estén, darle toda la mamá, se lo merecen. El día que te llegue a faltar, no sé qué va a hacer de ti. Lo que constatamos es que las mamás lo que más anhelan de sus hijos es un abrazo, un cariño y unas palabras de afecto y amor, más que algo material. En el caso de los hijos, es a través de un regalo que pretenden demostrar su cariño a la reina del hogar. Lo importante es que no solo el 10 de mayo se debe de apapachar al ser más querido, sino todos los días. En la cámara José Eduardo Galeote, mi nombre es Aarón Martínez, feliz día de las madres. Aarón Martínez.